Ya no quiero quererte, ya no quiero pensarte Si tu amor es mi muerte, hoy prefiero olvidarte ¿Cómo puedo su amarte? ¿Cómo puedo quererte? Si tu pena era mi pena y mi dolor, nada es para ti Ya no sobrevivirás dentro de mi corazón, este amor se terminó Ya no sobrevivirás, mi locura y mi pasión, en tus manos ya no estará Hoy vengo a pedirte perdón por el error que cometí De haberte hecho tanto mal sin lastimar tu corazón De haberte hecho tanto mal sin lastimar tu corazón Yo sé que sufriste por ti aquella tarde que me fui Por eso es que estoy aquí para entregarte mi amor Por eso es que estoy aquí para entregarte mi amor Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Por preguntar curiosidad ¿Cómo puedo decirte un soñador? Quiero saber dónde puedo escuchar tu voz Si en cada mañana te trino feliz Con tantas mareas, cristales quebrados por piedras miris ¿Dónde está también tu corazón? Para así saber, la cumbre como un ave que quiere volar Solo por saber, la cumbre como un ave que quiere volar Y si es que estás ahí para así saber de ti Para vos, lo visor Tienes un problema grave que pasa contigo No me digas no te importa porque eres mi amigo He notado que estás triste por algún motivo Tentes negar en vano lo que es positivo Cuando todo tiene en casa no quieres ni comenzar Cuéntame lo que te pasa, ahora es tiempo de hablar No me reiré si dice que lloraste por amor Aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor No me reiré si dice que lloraste por amor Aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor Y volverá, y volverá, y volverá Y volverá, y volverá Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás te saldrás de mí Aunque te duela reconocerlo Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y leal está diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Nada es más difícil que olvidar Yo feliz que he sido junto a ti Tanto amor, tantas caricias Cuántos besos más Que te he dado cuando estabas junto a mí ¿Cómo beber el vino sin tu boca? ¿Cómo podrás reír si mi alma llora? Por más que estés con él Me buscarás Y sin pensarlo Llorarás Música Has jugado conmigo mientras hubo que ganar Y a tu amigo del alma le gustó también jugar Que divina pareja Que genial La verdad es que son tan para cual Pero voy a ser yo quien ponga aquí punto final He tenido paciencia y me he querido convencer De que las apariencias me engañaban sin querer Que era falta de juicio y madurez De baneos y besos más a vez Todo esto tenía que acabar alguna vez Ve con él 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 Que vea su propia copa del veneno de tu piel Ve con él 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 Y podrás ser bujón De una reina de papel Ve con él Ve con él Ve con él Ve con él Repuntan las olas y el viento mar adentro No se basa hacia la felicidad Repuntan las olas y el viento mar adentro No se basa hacia la felicidad Lentamente el río nos separa Junto al cielo solo se quedó Nubes blancas y una mirada de cariño Ahora sé que el mundo es de los dos Nubes blancas y una mirada de cariño Ahora sé que el mundo es de los dos Mientras tú me besas yo me ahogo junto a ti Siento en mi rostro la caricia del amor Siento en la brisa la tibieza desde el mar Te amo como nunca yo te amé Has visto que cuando estás conmigo Nena la vida me la cambias Todo de repente lo consigo Graciela Han pasado tiempo que no olvido Luz es reflejada en tu mirada Es verdad que es mi único motivo Que no se oculta ni se nubla si estoy yo En el lado Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonacho Vimos pasar coquetos carnavales Careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pillico y sus muchachos Mochilo con su gran inspiración El pobrerío rodea los tablados El chirimino entona la canción El pobrerío rodea los tablados El chirimino entona la canción Dale a tus ojos que están los del bohío Charlas del charros Juan Carlos el guitarrón El firulete de Miki y sus calillos Meteorol bajo y el guiro del ratón Pueblo divino, gorrudo sabanero Papel picado, gotica bajo el sol Sigue tu lucha, el pan y el trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Sigue tu lucha, el pan y el trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda y la miseria no Gracias.